La madrugada de este sábado se incautaron 93 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización según declaraciones del coronel Oliver Cortés Carrión, comandante de la zona 8 subrogante. Se desplegaron nuestras unidades tácticas y producto de este despliegue pudimos desarticular otra banda conformada por tres ciudadanos ecuatorianos y se pudo capturar 93 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, 93 ladrillos, que obviamente se está verificando su peso para establecer un vehículo que era utilizado para el transporte de la sustancia, tres dispositivos celulares y un arma de fuego tipo escopeta de calibre 16. Estamos verificando con las pruebas de campo para establecer exactamente qué sustancia sería. El producto del seguimiento de parte de nuestras unidades especiales se individualizó a este vehículo y se intervino para lograr la captura de estos 93 paquetes de esta sustancia sujeta a fiscalización. Estamos tratando de igual forma de articular con las unidades para verificar si es que es parte de una organización más grande o se trataría de ese caso puntual que estamos refiriendo. Cabe recalcar que se están haciendo las investigaciones respectivas para verificar si es parte de una organización más grande. Para Radio El Original TV.com, Lorena Matute.